Una explosión del volcán Popocatépetl ocurrió a las 6.39 horas de este domingo con una fumarola de 2.500 metros de altura sobre el nivel del cráter en dirección noroeste con contenido moderado de ceniza. La explosión arrojó fragmentos incandescentes que cayeron en las laderas del volcán. La ceniza expulsada se dispersó en el estado de Puebla al centro de México. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo. El sábado a las 18.58 horas, el volcán Popocatépetl también registró una explosión acompañada de ceniza y material incandescente que generó una columna de 2 kilómetros en dirección noreste sobre el nivel del cráter. Desde las cámaras de monitoreo se pudo observar la explosión y el deslizamiento de material incandescente por una de sus laderas. Cenapred informa que el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.